Llegamos al final de la mesa y pasamos a los telegramas. Dice Carlos, por favor, mantengámonos en el reglamento telegrámico. Lo mío va a ser no telegrámico, sino telegráfico. El jueves pasado vinimos aquí, nos encontramos con el señor Neto, que venía de solazarse con los datos de la encuesta PISA. ¿Había terminado la entrevista? Había terminado la entrevista. Después de eso apareció toda una revisión que demostró que los datos de PISA no eran para salir a festejar o echar las campanas al vuelo, sino para ponerse a llorar porque estamos en el mismo lugar, sino peor. Y estar en el mismo lugar ya es retroceder. Yo hubiera esperado un acto de constricción, un acto de reconocimiento, me equivoqué. Hubiera esperado que alguien le pidiera la renuncia inmediata. Me parece que después de este papelón, sin embargo, no ha pasado nada. Estamos hablando de la educación. No estoy hablando de un tema baladí, ni estoy en campaña electoral. Creo que el señor Neto no es candidato a nada. Lo digo por las oyentes que dicen que yo hablo por razones políticas. No, pero digo, en cualquier país civilizado, si el responsable principal de la educación hace un sapo de esta magnitud, se le pide la renuncia o da una explicación, en fin, se le perdona. Pero aquí no ha pasado nada. Aquí no ha pasado nada después del papelón que fue el cantar victoria con lo de Pisa, después de demostrarse que no era para cantar victoria, por no haber leído bien siquiera lo que se les mandó desde Pisa. Mi telegrama tiene que ver con algo que se tocó hoy, pero... Te morriste la lengua y vas a contestar... No, no, no. Cumplís y vas con otro tema. Exactamente. Me congratulo del inicio, finalmente, después de muchos meses de prueba, del nuevo sistema de control del tránsito de la ciudad, implementado por la Intendencia de Montevideo. Auguro que este sistema va a traer enormes beneficios a una parte importante de la ciudadanía, que no a todas, pero a una parte importante de la ciudadanía, que es la que se mueve en automóvil. Incluso a aquellos que tienen que hacer los viajes más sacrificados de la mañana, que son los que vienen por la Rambla, o por Avenida Italia, o por Rivera, desde la zona este, digamos, de Carrasco, Punta Gorda. Yo estoy seguro que eso va... Y la Costa de Oro. Y la Costa de Oro va a beneficiar extraordinariamente, al cabo de pocas semanas, se van a ver las mejoras en el tránsito. Fue hábil la jugada de Fernando, ¿no? Perdón, estoy dentro del reglamento. Está dentro del reglamento. Pero hagas zapado. Sí, no. ¿Y ahora qué hace, Carlos? Muy bien dijo el amigo Mercader, gracias Mercader, esto fue un acto de provocación. ¿Y ahora qué dice, Carlos? Yo, obviamente, no estoy contra un sistema de cámaras que controle el tráfico. Eso no estaría nadie. Estoy con este sistema, que reitero, es tramposo, es poco claro, poco transparente, genera dudas, y parece ser un mecanismo con un objetivo principal que es recaudar. Creo que la Intendencia no ha hecho las cosas bien. No alcanza con decir, en todo el mundo hay cámaras. Bueno, sí, pero ¿cómo hay cámaras? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo se ponen claramente? Porque lee el digesto municipal, lo leen tres personas. ¿Cómo sabe el que viene por esa ruta aparentemente privilegiada del este para acá, que tiene que ir a 45, a 60 o a 75? Hay carteles únicos que marcan supuestamente un cambio de velocidad, no dicen cuándo termina. Lamentablemente, yo creo que una iniciativa eventualmente buena, que pudo servir, que pudo ser necesaria, utilizada con un fan de recaudación. Tan propio es que la Intendencia, cuando está haciendo sus proyecciones y sus números para el año que viene, pone un X de recaudación de multas, por adelantado. O sea, ya está previendo lo que va a recaudar. Esto tuvo una finalidad recaudatoria. Y una buena iniciativa termina mal por un mal manejo, como tantas otras cosas que hacen estos gobiernos. Por último, me parece... Vamos terminando el telegrama. No solo se salió del reglamento, sino que además convierte el telegrama en una carta. No, ahora vamos con Esteban y se hablamos. Bueno, yo tampoco leí, y no voy a leer el digesto municipal, pero entiendo una cosa bastante loca. Ah, bueno, entonces estamos todos hablando del mismo tema, salvo Antonio. Cuando una velocidad es de 45 kilómetros y más adelante se pone un cartel de 60, ahí termina la 45 y empieza la de 60. Regla que yo aplico rigurosamente. No termina después la de 60. Es cuando aparecen en 45. No, no, no. Y será 60 kilómetros, 15 kilómetros. Tenés todo el derecho, y si te ponen una multa en ese caso, tenés todo el derecho a mostrar. Además, ahora hay carteles electrónicos, etc. Es decir, a veces con los contenedores se tira todo lo que hace una Intendencia. Yo creo que se hizo un aporte muy importante. Creo que es parte de una serie de iniciativas que notoriamente le dan una buena imagen al Intendente. Y quiero decir una cosa. Hace 26 años que la gente, los motevidanos, votamos al gobierno del Frente Amplio. Por múltiples motivos. No por los errores y las incapacidades, sino por lo mucho que se ha hecho. Y se hicieron muchas cosas que pueden naufragar en errores como la basura. Lo que pasa es que a Carlos le pega mal la tecnología. Entonces, lo de los radars y todo eso. Mirá cómo guarda prudente y respetuoso silencio. Respeto el reglamento. Carlos Ramela, Antonio Mercader, Fernando Butasón y Esteban Valenti. Gracias por acompañarnos. Nos vemos. Hasta la noche. Nos vemos. No, no. Queda alguna todavía. Noticias. Viene la actualización con Romina a media mañana y después seguimos en perspectiva hasta las 11. Gracias. Viene la actualización con Romina a media mañana y después seguimos en perspectiva hasta las 11. Viene la actualización con Romina a media mañana y después seguimos en perspectiva hasta las 11.